¿Tienes curiosidad por saber cómo empecé en la ilustración y cuánto tiempo me llevó? Quédate y te lo cuento. Buenas, soy Nur Ventura, me dedico a la ilustración de forma profesional desde 2020 y en este vídeo te quiero contar cómo empecé y por qué tengo este canal de YouTube. Yo siempre he querido dibujar y me ha gustado dibujar, supongo que como todas las que estamos aquí, pero siempre he sido como un poco recta conmigo misma y no me permití estudiar nada relacionado con ilustración porque pensaba que no me iba a ganar la vida de ello. En realidad no sabía que se podía estudiar ilustración, yo quería hacer bellas artes. Pero no me dejé, no me dejé yo sola, no me dejé. Y bueno, ahora os contaré un poquito lo que hice. Pero fue en 2012 cuando yo puedo marcar el antes y el después en el que pensé vale, me quiero dedicar a esto y fue con esta ilustración que veis aquí. Perdonad por la calidad porque no encuentro estas ilustraciones, no las tengo y las he sacado de Instagram. Y es terrorífica, pero bueno, estáis. O sea, contando con que yo terminé los estudios en 2004, estudios reglados, o sea, supongo que debía tener 18 años entonces, hasta 2012, o sea, pasaron 7 años hasta que yo decidí que me quería dedicar a esto. Entonces, ¿qué formación tengo? Que esto es una cosa que nos preocupa muchísimo, que no me he formado como ilustradora, que no tengo estudios, bla bla bla, somos ilustradoras, no somos doctoras, no somos cirujanas, básicamente nadie va a morir si nosotras no hemos estudiado esto. Es una profesión que puede ser perfectamente autodidacta y es más, yo creo que es mucho más interesante que lo sea y sobre todo dependiendo de las edades que tengamos. Entonces, ¿qué estudié yo? Yo estudié diseño gráfico porque pensé, no, dibujar o bellas artes, no, que no tiene salidas. Voy al diseño gráfico que... Tiene muchísimas salidas. Entonces, estudié diseño gráfico, trabajé de ello 3 años y fue tiempo suficiente para ver que eso no me gustaba nada. Sí que en esos momentos yo intentaba meter ilustración por el medio cuando hacía cosas, pero lo que era el diseño gráfico puro y duro me aburría profundamente. Entonces, ¿qué decidí? Otra de las cosas que siempre me ha gustado mucho es coser. Yo cosía mucho con mi abuela, hacíamos ganchillo, hacíamos tejidos a media y cosas así y dije, vale, pues me voy a poner a estudiar moda, ¿por qué no? Entonces, estudiar moda me gustó muchísimo, pero lo que más disfrutaba era dibujar las colecciones. A mí me encantaba dibujar las colecciones, después me daba una pereza profunda hacer los patrones, tener que coserlos, porque una cosa es que tú cosas porque te gusta y te haces alguna cosita y después tener que hacerlo con un nivel de detalle que no, no me gustaba. Entonces, dejé moda, no a la mitad, pero antes de finalizar, o sea, no llegué al último año, que es cuando había que hacer la colección final. Y en 2013 me mudé a Reino Unido, viví en Londres más o menos un año y en 2014 me mudé a Bristol. Allí no trabajé de nada relacionado con la ilustración, con el diseño gráfico, con la moda, con absolutamente nada. Me dediqué a trabajar de camarera, en cocina también, a aprender el idioma. Pero sí que me empapé mucho, yo una vez ya en Bristol, de la cultura como emprendedora y artística que tienen allí, ¿no? Que es otro rollo. Y ahí conocí y vi muchas ilustradoras y ilustradores también que se dedicaban a esto, que vendían cosas. Y digamos que eso me despertó a mí un poco el gusanillo. También era la época de que empezaba Frank Nerd y yo me tragaba los vídeos de Frank Nerd como, bueno, cada vez que salía uno a mí eso me alimentaba el alma en los vídeos de Frank Nerd. Y básicamente esa es un poco la experiencia que tuve. Sí que en Inglaterra, es verdad, estudié un curso en el College de Bath, pues yo vivía al lado de Bath, que es una ciudad preciosa. Y un curso que por circunstancias de la vida no pude terminar. Pero también empecé ahí a, bueno, pues a ver cositas. Era un curso, suena como muy grande un curso en el College de Bath, pero era un curso de tardes, de una hora, no, dos horas a la semana, una cosa así, muy pequeñito. Y además, no sé si incluso, no, no era gratuito, pero era muy barato. Entonces, en 2016, vuelvo a Barcelona, cojo mis ahorros y decido hacer un posgrado de ilustración en BAU. Y si soy sincera, esto lo hice simplemente para callar a mi síndrome de la impostora. Algo me decía a mí, no, tú no te puedes dedicar a esto porque, lo que os he dicho al principio, no tienes formación, no sabes cómo se hace, bla, 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 bla. Y yo necesitaba un papel que dijese, eres ilustradora y aquí tienes todas las garantías para ser ilustradora. Bueno, es lo que yo elegí, si fuese ahora lo haría de otra forma, pero es lo que hice y aquí estoy. Entonces, ¿qué aprendí allí? Pues aprendí diferentes cositas sobre diferentes mercados de ilustración. ¿Qué me llevé? Lo mejor que me llevé, mis compañeras. Conocí un grupo muy guay e hicimos hasta un pequeño colectivo que se llamaba Bravas y así hacíamos cosas, murales. Pues aquí hay una foto mía con mi mural que hicimos juntas. También me enfrenté a mi primera exposición que hicimos todo el grupo del posgrado. Y en ese momento caí en una rueda que no, esta sí que no la recomiendo para nada, que era hacer mercados. Esto, ¿por qué también? Porque en ese momento lo que a mí me llegaba, lo que yo veía que era una ilustradora, pues era una persona que hacía cierto tipo de imágenes así como chicas sin fondos y flotando, chicas con flores, cosas así. Y después vendía prints y hacía mercados y todo este tipo de cosas. Lo que pasa es que esta información que a mí me llegaba no era de aquí. Era de un mercado anglosajón o de un mercado de Estados Unidos. Entonces, esto aquí, al menos en España, pues no sé hasta qué punto funciona muy bien. Y bueno, perdí mucho tiempo y mucho dinero haciendo esto sin básicamente ningún resultado. Y es esto, dibujaba sin un plan, sin crear un portafolio, sin este tipo de imágenes que yo veía en Instagram y en YouTube, que eran de un perfil de ilustradora que era más creadora de contenido. No digo que esté mal, sino que la estrategia es distinta. Si tú quieres dedicarte a creación de contenido, si quieres dedicarte a hacer libros ilustrados y todo este tipo de cosas. Entonces, en 2018 empecé a trabajar de una cosa completamente distinta, de recepcionista. Y esto me gustaba porque podía permitirme dibujar por las mañanas y trabajar por las tardes. No me tenía que preocupar por el dinero y bueno, pues a mí la verdad que esto me iba muy bien. Pero, ¿qué pasó este 2018? Que yo me planté y dije, vale, me quiero dedicar a esto enteramente. Dedicaba las mañanas a dibujar. No diría que con un plan, sino que seguía haciendo pues mucho fanart, dibujando los personajes de Harry Potter, que otra vez es lo que yo veía en Instagram que todo el mundo dibujaba. Y yo pues también dibujando los personajes de Harry Potter. Pero bueno, hubo cambios. Empecé a salir del cascarón, a salir de casa. Y fui a mi primera feria profesional. Que esto, si no me equivoco, os lo cuento en el vídeo de 10 cosas que me habría gustado saber cuando empezaba. Que os dejaré aquí. Y este evento profesional fue el Flick, que se hace en Barcelona. Allí aprendí muchísimo y me cambió también un poquito la perspectiva. En 2019 seguí pues como creando un pequeño portafolio o alguna cosa no enfocada en realidad porque no sabía cómo hacerlo. No tenía muy bien referencias, tenía alguna información, pero no me acababa de ordenar para poder hacerlo. Entonces, en 2019 asistí a mi primera feria de Bolonia y eso fue una explosión. O sea, yo ahí vi todo. Vi cómo funcionaba el mercado, vi editoriales que me gustaban, vi cómo se movía, tuve entrevistas. También hay un vídeo sobre esto que os dejaré en la descripción o al final del vídeo tal vez. Tuve feedback sobre mi trabajo y digamos que volví de la feria de Bolonia con un montón de información. Y empecé a tratar mi carrera de otra manera. Empecé a crear un pequeño plan, no muy ajustado todavía, pero empecé a formarme mejor. A mejorar mi ilustración, aprender cómo funciona este mercado, aprender de cómo funciona la ilustración como empresa. Cómo dedicarte a esto, cómo gestionarlo, cómo promocionarte, cómo conseguir que te vean los clientes. Y a crear mi portafolio. Entonces, en 2020 dejé mi trabajo. También bastante relacionado con el estrés. Porque no os lo he contado, pero trabajaba de recepcionista en un hospital. Y en 2020 pasó una cosa que no sé si os acordaréis que se llamaba COVID. Y bueno, pues no, no, yo no podía más ya con ese trabajo. Entonces, no lo dejé de la mejor manera. O sea, no lo dejé de la mejor manera. Obviamente lo dejé de cara al empleo, lo dejé bien. Pero de cara a mí no. No tenía unos ahorros que me permitiesen mantenerme mucho tiempo. Y esto hizo las cosas más difíciles. O sea, no recomiendo hacer las cosas como las hice yo. Tuve suerte que mi pareja en ese momento podía encargarse de mantenernos a las dos. No teníamos hijos todavía. ¿Hijo? Y porque pasaron meses hasta que recibí mi primer encargo. Y esto también es algo a tener en cuenta. Que, bueno, yo creo que es mejor empezar a tener encargos. Y después dejar tu trabajo de pagar facturas. Pero en mi caso no fue así. Y nada. Ahora, o sea, cuatro años después me dedico a la ilustración al 100%. Me mantengo de ello. Y además, que esto me parece muy importante recalcarlo, sin miles de seguidores en Instagram. Que a veces tenemos la idea de que solo de esa manera podemos tener una carrera. Y mantenernos con esta profesión teniendo muchos seguidores y no. Os quería contar un poco por qué decidí abrir este canal de YouTube. Además de que a mí me encanta hablar. Es una de las cosas. Después de dibujar y comer croissants de chocolate es una de mis cosas favoritas. O entre estas cosas. O sea, yo puedo comer y hablar perfectamente. Y dibujar y hablar perfectamente. O sea, hablar es una de mis cosas favoritas. Pero sí que al principio yo iba muy perdida. Muy, muy, muy perdida. No encontraba ejemplos reales de cómo funcionaba esta profesión. Cómo estaba esto engranado por dentro. Pero encontraba este tipo de perfiles como más de creadoras de contenido, de influencers y cosas así. Y no son un ejemplo real a no ser que tú quieras hacer eso. Y me frustraba mucho el ver que... Porque no encajaba las piezas. Es decir, si yo quiero hacer libros, ¿por qué estoy haciendo esto y no funciona? Y es como, ¿por qué estás siguiendo una estrategia que no es? Claramente. No es que la otra sea mala. Es que no sirve para hacer lo que yo quería hacer. Y tengo la sensación de que mi camino habría sido más fácil si hubiese tenido esta información. He tenido la suerte de tener a profesionales, ya amigos, que me han ayudado un montón a avanzar en esta carrera. A saber cómo funciona. A saber qué pasos se pueden dar. Qué cosas es importante saber. Y creo que es mi forma de devolver el favor. Porque soy consciente de que es muy difícil saber todas estas cosas si no cuentas con estos profesionales en tu entorno. Y lleva tiempo conocer a personas en este mundo y tener una relación en la que puedas empezar a preguntar cositas y todo. O sea, que mi intención es simplemente poner mi vida como ejemplo e intentar ayudaros y ver qué se puede. Qué se puede hacer. Qué tema tiempo. Qué toma sacrificio. Trabajo. Pero qué es posible. Espero que este vídeo os haya gustado. Dejadme en comentarios si os gusta también este tipo de contenido. Si queréis saber más como el día a día de cómo es la vida de una ilustradora. No solo vídeos específicos sobre cómo funciona esta profesión. Sino verla desde detrás. Contenido más personal. De cómo yo me he enfrentado a este tipo de cosas. Escribidmelo si lo queréis ver. Si os queréis suscribir, pues también yo encantada. Y muchas gracias por llegar hasta aquí. Porque yo le pongo mucho cariño a estos vídeos. Le pongo mucho esfuerzo. Y la verdad que ver que estáis respondiendo tan bien a mí me... No sé. Me hace ver que vale la pena pasar esta vergüenza al principio. Ahora ya no voy a mentir. No me da vergüenza. Yo me lo paso muy bien haciendo esto. Y contadme un poquito a ver cómo está siendo vuestra experiencia. Dejadme en comentarios todo lo que queráis. Ya sabéis. Futuros vídeos. Todo. Yo lo agradezco un montón. ¡Suscríbete al canal!